¿Qué tal nos va hoy? ¿Dónde debemos ir? Hacemos un viaje rápido al sur, donde casi iniciamos nuestra aventura. Sur, no al oeste, al oeste, aquí, cauce boscoso, y vamos a ver. Enfunda, enfunda, enfunda. Elfín, que es la dueña de la posada. No creo que te hayan seguido. Vamos, tengo un plan. Me está dando problemas la campaña. He averiguado cómo vamos a conseguir que accedas a la embajada de Thalmor. No sería buena idea. Es muy probable que llamáramos la atención. Pero a ti no te conocen de nada, aún. La embajadora Thalmor, Ellenwen, celebra fiestas donde los ricos e influyentes se congracian con los Thalmor. Puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas. Una vez dentro de la embajada, te escabulles y buscas los archivos secretos de Ellenwen. Tengo un contacto dentro de la embajada. No es que le hagan ilusión estas misiones de alto riesgo, pero podrá ayudarte. Se llama Marlbor. Es un elfo del bosque con muchas razones para odiar a los Thalmor. Puedes confiar en él. Le avisaré de que debe reunirse contigo en soledad, en el Skiver travieso. ¿Lo conoces? Y mientras estás en ello, yo intentaré conseguirte una invitación para la fiesta de Ellenwen. Reúnete conmigo en los establos de soledad después de arreglarlo todo con Marlbor. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo voy a entrar en la fiesta? Ya me encargaré yo de eso. Tendrás una invitación, no te preocupes. Siempre y cuando te hagas pasar por lameculos de los Thalmor, los guardias te dejarán acceder. Ahí empieza la diversión. Tendrás que escabullirte de la fiesta sin llamar la atención. Entonces, deberás buscar el despacho de Ellenwen y buscar los archivos. Marlbor te indicará cómo proceder. Me parece bien. Ten cuidado. No es el encantamiento. Para encantar el objeto debes escoger el encantamiento y después de una gema de alma. Para alimentarlo los encantamientos se le aprenden. Voy a quitar el marco del que he quitado el de esto, va el ultimo uso eh, si no quitaré la camp, vale, nos ha dicho que vayamos para allí y de ahí vamos a buscar nuestro objetivo Tenemos otras misiones para hacer tambien, pero vamos a, el marcador este lo podemos quitar En Valborg, en soledad, por aquí hemos estado en Ustengra, Ustengra, voy a viajar rápido, Ustengra, voy a viajar rápidamente, que vaya, 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 bueno vamos, hay que cruzar el río, lago, este lo que sea, ah, tenía que haber vendido, eh, 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 pues ahí, por eso no hacía nada, si vale, si estaba hundiéndome en el suelo, no lo cierras, tendría que haber vendido algo, tendría que mirar a lo de hacerme con una posesión en carrera blanca y dejar cosas en paules y demás, porque las escamas de dragón llevo, me parece que tengo tres escamas de dragón cada criatura y llevo unos seis, exceso de peso. Es ahí, ¿no? Sí. Pero ahí no es donde te lleve a meterme en un carro de paja o algo para... ¡Eeeh! ¿qué es eso? ¡Un antxo no ha hecho! ¡Ve a ver! ¡Eso! ¡No es tanto! Bueno, eso pasa cuando lo tienes que meterte en una pelea. Seguimos aprendiendo la lección. Si la pelea no viene con nosotros, no nos lo metemos. Pues eso. Empezamos bien. Si la pelea no viene con nosotros. Lecciones de la vida. Ahora te digo una cosa. La Lidia no ha hecho nada. El pago tiene que estar más muerto del pago de la cantidad de espadas. Pero bueno, todo se va a... Lo dejamos para otro día. Al revisar el bar y ver que ha sido lo que ha sucedido en esa situación. Bueno. Pero no tenemos situaciones como la del troll ayer. Suficiente. Lo hace porque viene incorrecto, ¿no? Tira por la derecha. Venga, hombre. Ojo. Tira por la derecha. Tomar. Tira. Tira. Gracias por ver el video ¡Oh! ¡Oh! ¡Holedad! 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 bueno hay que mojarse buenas noches me parece que tiene bastante aguante ya lo que corra, que corra baja de Carla no, porque la misión esa que recuerdo del carro era a la derecha era al este ya no es soledad no puedo hacerle nada al tío rugby diles que es inocente posiciones te has enterado ha habido otro ataque en el dragón de verdad te ha elegido a ti espero que sepa lo que se hace el trato es este yo pasaré de tapadillo algo de equipo a la embajada para ti ni se te ocurra llevar nada encima los Thalmor se toman la seguridad muy en serio dame todo lo que te sea indispensable y me aseguraré de colarlo en la embajada el resto queda en tus manos y a mí me lo preguntas él ha prometido que enviaba a alguien que sabía lo que se hacía si realmente quieres salir con vida yo me llevaría todo lo necesario para moverme silenciosamente y matar rápidamente te daré unos minutos más no puedo esperar todo el día es mi cuello el que está en juego ¿recuerdas? claro dar las armas pero ya estamos listos tengo que volver antes de que me echen de menos recuerda no lleves nada excepto lo que yo huele para ti muy bien colaré esto en la embajada por ti he de irme no te preocupes nos encontraremos en la fiesta el arco el arco las flechas bien y por qué no uso la A esta patrón el pasamos y hasta el par me ha llevado todo el tiempo espero haber hecho bien tu trabajo consiste en colarte en la fiesta sin que te detecten como espía yo me ocuparé del resto hombre con esta tía armada detrás mío no sé yo si voy muy para colarme mmmm sigo aquí como quieras Zeynus eso vamos a caer in vamos a caer in vamos a caer in me cago en una hostia uff me voy a viajar rápido como sale un bicho sin armas a ver si adivino alguien te ha robado tu bollo dulce le has proporcionado a Malbor bien tengo tu invitación pero los warriors solo te dejarán pasar si se creen que te han invitado lo que significa que debes interpretar bien tu papel y no llevar armas Tom, ponte esto cuando tengas todo a punto vigilaré el resto de tu equipo hasta que vuelvas solo te quedarás con lo que Malbor haya ido a buscar y con lo que puedas coger del interior no necesitas ir a una fiesta en la embajada de Thalmor de esa risa vale el casco el casco el casco el casco Christianity el asistente la Filtración. Muchas gracias, señor. Adelante. Me da esto por Skiving. Se recomienda a los invitados que permanezcan dentro de la embajada. Bienvenido. Bienvenido. Te doy la bienvenida. Creo que no nos conocemos. Soy Elengwen, embajadora de Thalmor en Skyrim. ¿Y tú eres? Ah, sí. Recuerdo tu nombre de la lista de invitados. Por favor, háblame más de ti. ¿Qué te trae a este... a Skyrim? ¿Qué sucede, Malvo? Eso es lo que hemos agotado el vino de Alton. Tengo permiso para descorchar el rojo de... Por supuesto. Te tengo dicho que no me molestes con tales nimiedades. Sí, embajador. Me está bullo, me está bullo. Me desculpas. Más tarde tenemos que conocernos mejor. Por favor, diviértete. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, ¿qué puedo hacer por ti, señor? Quiero hacerlo. Claro. Déjame ver si tengo otra botella de esto. A ver. Esperaré cerca de la puerta que todo el mundo esté distraído. ¿Has oído algo muy interesante últimamente? Bueno, puede que no sea nada. Pero he oído que la enemistad entre los Melena Gris y los Batañador en Carrera Blanca ha ido a más. Frall y Amelena Gris están convencidos de que los Batañador han secuestrado a uno de sus hijos. ¿Qué puedo hacer por ti, señor? Claro. Déjame ver si tengo otra botella de esto. Esperaré cerca de la puerta que todo el mundo esté distraído. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo tenía que hacerlo? Hostia, pues, me gusta. Le ha tirado mucho aprecio al juego, la verdad. Le ha tirado ganas de volver a jugarlo. Y ahora con las ediciones que han sacado, me lo voy a ponerme otra vez. Y el labo de cara que lo han hecho un poquillo está bastante bien. No desentona mucho el juego. No pilla con ganas, porque son tres días que llevo jugándolo. O sea. Lo que pasa es que es un juego muy largo y... Pero muy bien, muy bien. ¿Has oído algún rumor interesante últimamente? Bueno, puede que no sea nada. Pero he oído que la enemistad entre los Melena Gris y los Batañador... Debe olearlo un poco, ¿no? Hace mucho tiempo. Es hora de que... No todos los nórdicos estamos obsesionados con la fuerza... Y la habilidad con las armas. Hay algunos que nacemos con un don para hacer dinero. Mis inversiones son mi fuerza. Y mi riqueza, mi arma. En cuanto al honor, en fin... Hay lujos que no me puedo permitir. Ya la segunda vez, ¿eh? Después de diez años no he vuelto a jugarlo. Aquí tenemos a una botrilla de hermoso aspecto. Incluso para ser una... Estoy tan contenta de que hayas podido asistir. ¿Qué viena? ¿Cómo te llamas, querida? Por supuesto que no. No voy a reunir a los... ¿Y cómo se hacía la distracción? ¿Qué tenían que hacer? Yo creo que se peleen entre ellos. Para luego servirles cerveza barata y pan duro. Solo quería verte mejor. Esto solo es una muestra de los beneficios... Los beneficios que puede esperar quien simpatiza con los intereses de Thalmoth. Tiene mala cara este. Al menos los hombres de Ulfric están dispuestos a luchar por sus principios, por muy bárbaros que sean. ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? Y ninguno de los camareros me trae un trago. El baracho. El engüen debe haberles dicho que me nieguen el servicio, maldita furcia frita. Supongo que le da miedo que monte otra escena. Parece que... Pero no tengo nada que ocultar. He venido del sur en viaje de negocios. Si quieres comerciar en Tamriel en estos tiempos que corres, más te vale acostumbrarte a besar la mano de los Thalmoth. ¿Te guste o no? Necesito otro... ...y son pobres como ratas. ¿Se le da yo el trago? Espero que estés disfrutando. Marchando, señor Brandi-Colobiano. Lo siento, pero creo que has bebido suficiente por hoy. Hasta la próxima. No son los ojos. ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? Ah, una solitaria alma generosa entre una sarta de raca noviembre. No son los ojos y babosos. Si hay algo que pueda hacer por ti, no dudes en llamar. Me voy a tener paz. Sé lo que quieres. Has oído algo interesante últimamente. Fantástico. Ya leíala un poquito, por favor. Yo puedo empezar a recompensarte por tu generosidad. Dime lo que quieres. Los melena gris y los batalladores... Está delante el soldado. Te estoy diciendo delante. O lo próximo... Has elegido a la persona perfecta. Podría decirse que montar escenas es mi... especialidad. Hace a un lado y contempla mi maestría. Atención todos. ¿Podríais atenderme, por favor? Tengo que anunciaros una cosa. Propongo un brindis por Ellenway, nuestra amada. Vamos, vamos. Antes de que nadie nos vea. Por supuesto, nada sería más improbable que alguien quisiera tenerla realmente en su cama. Ya ves. Todo bien de momento. Espero que nadie nos haya visto escabulléndonos. Tenemos que cruzar la cocina. Tu equipo está escondido en la despensa. No te alejes de mí y deja que hable yo. ¿Vale? Sígueme. ¿Quién va mal? Ya sabes que no me gustan los olores extraños en mi cocina. Alguien de los invitados que se encuentra mal. Deja que se quede, pobre. ¿De los invitados? ¿En las cocinas? Ya sabes que va contra las normas. ¿Ahora me vienes con normas, Sabani? Quizá debería preguntarle al embajador. Bueno, Jenny. Yo no he visto nada. ¿Por qué se ve en rojo? Dejé todas las normas. Este es un poco este año. Tu equipo está en ese cofre. Cerraré la puerta cuando entres. No la fastidies. Cerraré la puerta cuando pases. O las patrullas se darán cuenta de que algo no encaja. Ahora vamos a caer, solo la liamos. Vale. Vamos a equiparnos todo. ¿Cómo que actuando no puedo cambiarme? ¿No puedo ponerme la armadura? Qué porquería, ¿no? Es para ni pillar una espada, doctor. Pero las... ¿Has visto la marcha de las túnicas? ¿Con quién están? Son de esos que vienen a aplicar el tránsito. La espada... La... La armadura no puedo ponerme. ¿Por qué no puedo ponerme la ropa? Si la tenía encima yo. No me van a dar esto. Esto me dan. Supongo que a su ilustrísima por fin le empiezan a preocupar los... Vamos. Nunca no. No duro nada. 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 No ¡Ay! Me he hecho el grito y tengo puesto el otro. ¿Compasión? Viene otro, ¿no? Es que la armadura en teoría no me la quité. No jodas, tío. La armadura no me la quité. Ya, eso sí de verdad. Tengo que tomar la armadura ahí. Voy a infiltrar muy mejor. Pero la armadura es que no me la quité. A presa. He de volver antes. ¿Has visto la marcha? Ahora nada es tú. He decidido a la tía de cauce coscoso. No le cogí nada. No sé por qué. No sé por qué. Me sale solo la ropa de gala. ¿Con quién está? Mándole este. ¿Vosotros que vienen a aplicar el tratado del emisario? No, son altos magos que acaban de llegar de Alidor. Supongo que a su ilustrísima por fin le empiezan a preocupar los ataques de los dragones. Es que no tenía ni el casco. Me preguntaba cómo íbamos a defender este lugar de un dragón. Si aparece un dragón, quizás tengamos suerte y se coma primero a los humanos. A lo mejor eso nos da tiempo para matarlo. Me gustaría ver a esos desgraciados arrogantes puestos en su sitio. Joder, con el grito, tío. ... de la nariz. ...es la única forma de poner fin por su deseo de serbido apelido. No me voy a emprender. No me voy a emprender. O ver no por fin. ¡Por mi slang! ¡MOL! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien y el equipo tampoco de las pociones nada a ella le he dado todo lo que tenía esto va mal la conversación con ella que le he dejado todas mis cosas cosas eran esclavos esto lo hemos pasado salud el ataque con la magia pero como bloqueo el ataque con la magia hago algo con el bloqueo de espada el quesito ¿tú no has jugado en modo supervivencia? en modo este que tienes que estar alimentándote cada rato y todo eso y descansando eso no que me ha detecido Ya. Ya por ahí fuera, ¿no? Pero a ver tío, ¿cómo puedes saber que yo no soy uno de los tuyos? Yo tengo toda la ropa. Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡No! Bueno, había una chistera ¿No te seguían? ¿No entraban detrás tuyo? ¿Ha muerto uno? ¿El arco este? Ah, el arco este se nos rompería Gracias a todos Skyrim Gracias por la visita Y por los consejos ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven! Voy a meterle un flechazo que... ¿Qué pa' qué? ¡Venga, ven! ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No rindes! ¡Sin piedad! ¡Gracias Skyrim, lo mismo digo! Tiene más, ¿no? También os digo, llevo la espada imperial Que es la del principio ¡Pero necesito ese dinero! ¡Pero necesito ese dinero! ¡Me lo he ganado! ¡Me lo he ganado! ¡Vamos a ver! ¡Sus gastos a silencio! ¡Silencio! ¡Hay alguien ahí! ¡Vamos! ¡Levantenle, hombre! ¡Hostia, tío! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! Mucha gente aquí. Mucha gente. Mucha gente. ¿Me haces esto en el carro o qué? A ver. Me sale la espada. Para la mierda. Es que iba a hablar contigo, pero creo que esté más ya tarde. Yo voy a llevar vino. Cojo tonterías. Luego me estable con la definición en el peso máximo. A ver, a ver, a ver, a ver. Si no vas a entrar, me pega. Yo me voy. Coño. 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 ¿Entro o no entro? ¿Me está dando antes de entrar, tío? Me mata. Ahora es maga. Ahora es maga. De golpe, ha aprendido magia. Vamos a ver. Me quemo, me quemo, me quemo. Me quemo. Me quemo. Me hago pichuela. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. ¿Dónde está? Mira ya. El cofre. Investigación del dragón. Tengo que ir por ahí abajo. Aquí hay. Los dormitorios. No me aumentaba las cosas por leer. Me quemo. Aquí hay un mago. Un mago, ¿no? Oh, sí. Esto era chungo. Esto era chungo. Basta, por favor. No conozco a nadie más. ¿No creéis que ya os lo habría dicho? Silencio. Ya conocen las reglas. No hables a menos que se te diga. Rulindil hará las preguntas. Empecemos otra vez. No, por compasión, ya os lo he contado todo ¡Noooo! Empieza por el principio, como siempre Si persistes en tu actitud, tendré que... No, espera, solo estaba recuperando el aliento Pero ese no me sale como enemigo, ¿no? Apenas de nada Hay un anciano, vive en Riften Podría ser ese es Bernal que buscáis, pero no lo sé Es viejo y parece un poco tocado, es todo cuanto sé ¿Y se llama? No sé cómo se llama, ya os lo he dicho cientos de... ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Mierder! ¡Que he hecho! ¡Mierder! 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 ¡Mier Ya, pues quita bastante el pavo. Algo solo. No se ve, tío. 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 Cura. Merda. Ya tenía la oportunidad de matarlo y no lo ha matado. Pesa. No se ve, tío. No se ve, tío. Cúmate. Esto me... de nada. Ya te lo he dicho. No sé nada más sobre eso. ¿Qué? ¿Quién? Entonces, ¿qué quieres? Sí, claro. Lo que tú digas. Vamos por aquí. He visto a los guardias utilizar esto para descargarme. No puedes hacerse de unos cuerpos. Tiene que llevar a alguna parte. No hay problema. Gracias por liberarme. Te debo una. Búscame en Riften si consigues salir de aquí. Muy bien. Espero que llegue esto también, ¿eh? Ah. Vale. Busca las cartonas sobre el retorno de los dragones. Recupera dos cosas. Ya está, ¿no? Ya tenemos la info. El libro supongo Carta de Osir Resvor Rufrick Esto es Preemos un progreso En nuestras acciones para descubrir a los responsables O el poder que se oculta Tras el fenómeno de la resurrección de los dragones Un informador Ha identificado un posible testigo Que hemos trasladado a la embajada Para llevar a cabo un interrogatorio completo El sujeto es obstinado Pero todo indica que no conoce la información ¿Dónde vas? Y si por ahí estaban ellos No hay alguna Ah, vale si no ¿Por aquí? Necesitas llave, tío ¿Por aquí te vas a escapar tú si le hace falta llave? ¿Y dónde está la llave? Si no la tenía el El pavo este aquí encima El tíntere, la pluma ¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave? El tíntere, la llave Aquí no está ya, ve Bueno, tengo que salir por el mismo sitio que he entrado. Este hombre se va a quedar aquí toda la vida. Ni Richter ni nada. No, no, no. 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 No, no. 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 Esa es la mano. No. 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 ... Mira, lo teníamos hecho. 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 antes. Gracias por liberarme. Te debo una. Búscame en Riften si consigues salir de aquí. He visto a unos guardias arrastrando cuerpos por aquí. Tal vez sea una salida. Eso espero mal. Vengan esos dos. Buscan a un viejo llamado. He visto a un tipo en Riften. No es gran. Es todo. Ahora vámonos de aquí. Lo que tú digas, pero vámonos ya. Muy bien. Escucha, espía. Estás atrapado aquí dentro y tenemos a tu cómplice. Ríndete de inmediato o los dos moriréis. No me importa si has rido. Silencio, traidor. Muévete poco a poco. En lugar. Ha de estar aquí. Por algún sitio. Vaya mierda. Venid, venid a por mí. Venid por mí. Hijo de... A ver, tío. De verdad. Lo de ese pone en un juego quisquilloso. Venga. He visto a unos guardias arrastrando cuerpos por aquí. Tal vez sea una salida. Eso es... Buscan a un... He visto a un tipo... No es gran... Es todo. Ahora vámonos de aquí. Lo que tú digas, pero... Está entrando, tío. Venga. Escucha, espía. Estás atrapado aquí dentro y tenemos a tu cómplice. Ríndete de inmediato o los dos moriréis. No me importa. Silencio, traidor. Muévete poco a poco. Me van a matar por eso grabo, ¿no? Estoy sufriendo con estos dos. ¿Eh? Ya me has visto. Estás se están cargando. El grito lo tengo que mejorar bastante. No hace nada. Los despeina solo. Me quedaba media vida. Media vida no, pero... Me he quedado bastante. Tú podías pelear también, ¿no? Me he quedado más lento para tirar una puñetera flecha, tío. ¿Ya no das más de ti? ¡Basta! ¡No soy tu amo! ¡Basta! ¡Basta! Me queda al otro. Me queda el otro ¡Salta! ¡Salta! Me cago en tu madre Tengo un problema con estos dos Me he bloqueado No puede ser que me bloquee con dos soldados No puede ser que me he bloqueado con estos dos Es que no salta, tío ¡Pero no vengas aquí, desgraciado! ¡Eh, mierda, tío! ¿Por qué me nos trae aquí? ¡Soy tu amo! ¡La muerte es la única forma de poder hallar a tu, mi señor! ¡Eso! 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 ¡Compasión! Ya me lo he visto Eh, ¿se te acaba de asumir o qué, tío? Qué rabia, ¿no? Cuando el juego se pone así, tontorrón. Me encierro. Vamos a ver al otro. Va súper duro el gatillo, o sea, el joystick cuando lo hunde es lo de sigilo. Le cuesta mucho quitarlo. ¿Por aquí qué? Hay un camino ahí. Es que si vas a liberar al otro. La muerte no está perdida, como dicen. La muerte no está perdida, como dicen. ¡Basta! ¡Esto se acaba ahora! ¡Esto es todo lo que hizo de mí! ¡Basta! 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 Ya me estoy cabreando. La muerte no está perdida. No, puede ser que... Me está gastando de tanto la porquería esta. Ha de estar aquí, por algún sitio. Por ahí quemándose. Por ahí quemándose. ¿Deseas derrotarme? ¿Deseas derrotarme? ¡Esto es todo lo que yo soy, lo amo! Será el clavo de los malos. ¡Cállate! 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 ¡Esto te enseñará a meterte conmigo! ¡¿Qué ha sido eso?! ¿Qué es lo que manda? ¿Estoy normal esto? ¿Quién los tumbo, tío? ¿Quién los tumbo? No hay ni regrita de dragón. No. Esto no. Esto no. Puede estar aquí, por algún sitio. Esto. Puede estar aquí. Pero ahora no puede ir por atrás, ¿no? Pues se han pirado ya, ¿no? La victoria es tuya, me rindo. ¡Ya alguien haga algo! ¡Vamos! ¡Basta ya, me rindo! ¡Me rindo! ¡No tienes escapatoria! ¡Push! ¡No sabéis cuál es vuestro lugar! ¡Empléate a todos! ¡Observa el futuro! ¡Observa a los Almor! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Maldigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Deseas derrotarme? ¡Imposible! No sé qué hacer, la verdad. Me tienen muy... Me tienen muy... Me asfixia a estas tiendas. Voy a cortar la comida que pueda. Lo han dejado que la quede bien. No, yo lo han dejado a mí. Solo tiro a la cara. Bien. No, no subí Muy bien Muy bien, no aumentaba nada Es lo que pasa de no acordarse de las cosas Con curación B-25 No, no subí 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 ¿Qué hace? ¡Hostia! Pero... Pero, pero, pero... No te tires que te hay un troll, ¿eh? ¿Qué si estás chillando antes de tirarte, tío? Aquí no puedes subir. ¡Va por él! ¿Quién? ¿Dónde va? ¡Uy! Se va detrás del troll. Nadie es muy buena, troll. Le tiran los cadáveres al troll. No tenías por qué ayudarme, así que... Gracias. De nada, amigo. De nada, amigo. Tuvo que ir al instalo, ¿no? Perdón. Ah, me llevo todo a cauce boscoso. Joder. Espero que no me peguen a usted aquí con la armadura de Talmor. Creo que hoy tienes algún entorno. No, escondite. No, gracias. ¿Me necesitas algo? Al menos has conseguido salir con vida. Tu equipo está a salvo en mi habitación, como había prometido. ¿Has averiguado algo útil? ¿En serio? Parece difícil de creer. ¿Seguro? Tienes razón. Vale, vale. Es que... Estaba segura de que era cosa suya. ¿Y si no son los Talmor? ¿Quién? ¿O qué? ¿Esber? ¿Está vivo? Creía que los Talmor lo habrían matado hace años. Ese viejo loco. Aunque imagino que los Talmor irían tras él, claro. Si quisieran averiguar qué ocurre con los dragones. ¿Quieres decir, además de querer matar a todos los cuchillas a los que echen el guante? Esber fue documentalista de los cuchillas antes de que los Talmor nos aplastaran durante la Gran Guerra. ¿Sabe todo lo que hay que saber de las antiguas leyendas de dragones de los cuchillas? ¿Está obsesionado con ello? ¿En serio? Nadie le prestó mucha atención. Supongo que no estaba tan loco como todos creíamos. Irónico, ¿verdad? Los viejos enemigos dan por hecho que cualquier desastre responde a una confabulación del otro bando. Aún así, tenemos que encontrar a Esber antes que ellos. Él sabrá cómo detener a los dragones, si es que alguien lo sabe. ¿Sabes dónde está? Ripten, ¿eh? Seguro que en la ratonera. Es a donde yo iría. Deberías ir a Ripten. Habla con Brynjol. Tiene buenas conexiones. Es un buen comienzo. Ah, y cuando encuentres a Esber, si crees que yo soy una paranoica, no te será fácil hacer que confíe en ti. Pregúntale dónde estaba el día 30 de la helada. Él sabrá a qué me refiero. Vale. Unidad diplomática. Los cuchillas siempre han protegido y guiado a los sangre de dragón, pero hemos olvidado por qué. Ahora nuestro propósito es obvio. Yo soy la última de los cuchillas y tú eres sangre de dragón. Tú y yo detendremos a esos dragones hasta que consigamos que no quede ni uno más en el cielo. Y no hacen daño a los dragones. Los Thalmor, es lo que sucedió. Llevan 30 años persiguiendo a todos los cuchillas que pueden encontrar. Gracias al Concordato Blanco y Dorado pueden actuar por todo el imperio con impunidad. La Gran Guerra. Solo han pasado 30 años y ya es historia antigua para la mayoría. Para mí es como si acabara de terminar. Nunca ha terminado del todo. Pero en respuesta a tu pregunta, el Concordato Blanco y Dorado fue un bonito nombre que se le dio al Tratado de Paz que firmó el imperio con los Thalmor. Puso fin a la guerra y dejó al imperio vivo para contarlo. Además sirvió para pisotear el sagrado nombre de Talos y concedió vía libre a los Thalmor para destrozar nuestro culto a Talos por todo el imperio. Bueno. La respuesta no es fácil. ¿Quieres la versión larga o la versión guada? Son los altos elfos que gobiernan el dominio de Altmer, enemigos declarados del imperio y de todo lo que representa. Hace 30 años invadieron el imperio y a punto estuvieron de destruirlo y durante ese proceso aplastaron a los cuchillas. Desde entonces su obsesión es debilitar el imperio de la forma que sea. Oye, ¿dónde están mis cosas? 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 He hecho en mi habitación. ¿Cuál es tu habitación? ¿Es esta, no? ¿Esto es lo mío? Toda esta mierda tenía yo Es que va a dragón Voy a ser dragón, vale Pero una cosa Y mi... Quédate Quédate Y ahora si no me voy a correr Todas las pociones aquí Voy un poco chetado ahora Ah, tengo una cosa Me voy a dejar la armadura fea esta a la piel Esta es limpieza La mierda para ti A tu vendo La ropa de Galax Se la quede, botala de Galax No Se la dejo Se la dejo Esta mierda Joder, fíjame lo dejo Este buen equipo Eso lo dejo Este valor 513 Vale, 33 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto lo dejo ¿Se va a pisar la ¿Qué es eso, si? ¿Qué es eso? Aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, si? Hay que venderlo Hay que vender cositas Voy a comprar cosas Tenemos habitaciones Si necesitas una habitación Habla con Delphine ¿Qué haría? Que pesa que puede dejar Puede dejar una escama de dragón Pero no quiero dejar la escama de dragón Me iría a Carrera Blanca En Carrera Blanca voy a averiguar también lo de la casa Vamos a salirnos un poquito de la historia De tangianizado toda la historia En Carrera Blanca quizás se pueda vender algo Ah, no puedo viajar Mientras vaya sobrecargado Vaya porquería Se va a dejar Y así Un escama de dragón Que maldita Me dejamos a dragón ahí Joder Ya pillaré Me sale granjal A ver si no es de la casa Más trotamundos con ganas de laverle las botas a mi padre Que los dioses te guarden en tus batallas La casa Ahora ¿Qué es lo que necesitas? La casa Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma Con una buena planificación y vigilancia constante Incluso ahora Farengar Mi hechicero de la corte Continúa investigando formas de repeler estos horrores Además deberemos contar con abundantes reservas de agua Para combatir los incendios que se propagarán tras el ataque Pero sabes cuál es nuestra mejor arma El valor Así Aunque no podamos dar muerte a la bestia Al menos tendremos la tenacidad para ahuyentarla Hasta que haya héroes valerosos que se ofrezcan a destruir a estos monstruos Es lo mejor que podemos hacer Hasta la próxima Parece que nuestros enemigos nunca se cansan de enviar espi Saboteadores Y asesinos a por nosotros No te voy a quitar No joder Yo creo que lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí y ya continuaremos De aquí de Carrera Blanca Abriré cómo se consigue la casa Que ahora no me acuerdo Y seguiremos la historia Gracias por pasaros por este directo Si lo estáis viendo en Youtube También os agradezco que hayáis visto este vídeo Aunque me ha costado un poco esos dos soldados Thalmor Bueno pues Hemos superado esa parte Y en el siguiente Bueno pues a ver por dónde nos lleva Si encontramos al viejo Svear Muchas gracias por pasaros por aquí Nos vemos Hasta pronto De acercamientos No 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 No